Aquí en el estado de La Guaira, desplegado la fuerza trabajadora, colocando más de 7.000 luminarias. Tenemos aquí al estadal del estado de La Guaira también con todos sus trabajadores. Cada uno de ellos aportando, trabajando en las vías express. Cada día vamos avanzando, tenemos la fuerza trabajadora totalmente desplegada y vamos a ir trabajando en todas estas vías express que están solicitando las comunidades. Gracias a la instrucción del ministro Néstor Luis Rebelo Torres, seguimos avanzando y venceremos.